La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Suscríbete! 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 Cantando, cantando, cantando no eres tan bonito Ahí he vivido todo el tiempo, enamorado y enamorado ¡Cállate, dueño, huevo! He vivido todo el tiempo, enamorado y enamorado ¡Cállate, dueño, huevo! ¡Cállate, dueño, huevo! ¡Echo, dueño, huevo! ¡Due, dueño, huevo! ¡Sorra! ¡Yo me pude acercar, Juancos! ¡Usted me regala! ¡Yo me voy pa'quiquín! ¡Si echaste mentiras! ¡¿O qué?! ¡Me puso ahtar ranque이는 y lo esperé! ¡Ahí estaba al frente! ¡Yo quiero que usted me cante una canción de Dios Para y de filmas! ¡Ay, Syf, un ché, a aquel, un ché! ¡Pero usted! ¡Yo me voy pa' allá! ¡Eso es un formador de Jefe! A ver Juan, hágate mi muchacho aquí ¿Dónde están todos sus seguidores de Diomedes? A ver, ¿dónde están? No voy a creer en ningún momento que es de lucro para lucrarme Es porque los 100 y los 3 son seguidores